Un acuerdo tentativo entre actores y estudios podría poner fin a la huelga en Hollywood. El sindicato de actores Agaftra informó el miércoles que aprobó por voto unánime un acuerdo tentativo con la Asociación de Productores de Cine y Televisión. En un corto comunicado, el gremio confirmó que la huelga terminaría oficialmente el jueves 9 de noviembre, poniendo fin a 118 días de paro. El acuerdo será sometido a revisión y consideración ante su dirección nacional el viernes, tras lo cual ofrecerán más detalles. Los actores de Hollywood habían abandonado los sets en julio en reclamo por mejoras contractuales como aumentos salariales, transparencia sobre el lucro vía streaming y protección contra el uso no ético de la inteligencia artificial en la industria. El Sagaftra representa a 160.000 artistas desde estrellas globales hasta extras. Debido a la duración de la huelga, los estudios ya enfrentan fallas en sus calendarios de lanzamientos para los próximos años, mientras que muchos actores se vieron forzados a buscar otros empleos para pagar las cuentas e incluso abandonar la profesión. De acuerdo con especialistas, el golpe económico asciende a 6.500 millones de dólares, en su mayoría debido a salarios perdidos. Gracias. 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 Gracias.